Sí Recibir, recibir Ahí está El pro, pro, pro Es el más pro, pro, pro ¿Por qué dice Héctor Kamer? ¿Qué es el rojo? ¿Qué es el rojo? ¿Tapó qué? ¿Tapó qué? No, no. Es el rojo, el Manu. ¿Qué? ¿Qué es el rojo? ¿Ah, pero ¿qué? No, mentira No hay ningún... Es crack ¿Estás jugando crack? Nooo, era de un video No son cosas que no... No entiendes Ni siquiera sabes de lo que estoy hablando Salte ¡Ay, po! Ya puedo Ya puedo A ver... Ya puedo Ya, espérate, si no lo puedo hacer tan rápido Tortuga Tortuga, venga a dar Sí, por tortuga Pero... Pero tienes que ser paciente No... Acá no quiere jugar Tortuga A no... Tortuga ¡Tortuga! ¡Torra! No... Tu... No quiere jugar ¡Torra! No quiere jugar ¡Torra! ¡A no! No... Oye, hablan bien, no te entiendes bien. ¿Eh? To. Jaja. To. To. Pe. Me lo fui a encontrar. Cállate. Que te calles. ¿Qué dije? Yo que sepa si hablaste más que más. ¿Qué dije? Habla bien, ni siquiera te puedo entender. Pero la idea es que adivinco. Pin. 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 y y papá lo sé yo y tota y totota lo sé yo idiota te dije idiota todo rato yo lo encontré aleluya oye si puedo perder es mentira Oye, ya un jugo no pero pero ah lo ah lo andes ah pero no la chistita o, yo ya estaba conectao ah no, ya estamos conectao pero para que quede más rápido el avión no hay tanto activo activo, 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 activo activo, activo 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 ya tengo el micro que no hay el remote client permitir y a geral después jugamos pokemon cual pokemon? pokemon el de chino ese no lo tengo he e y el 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!